Me gustaría aprender a hacer la mercancía oficial del evento. Ay, es que se está bien padre. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? La mercancía oficial del evento. Las invitadas de la Restolana. ¿Por qué está mi cara en esta camiseta? Y la de las dos aquí, mira, nos juntaron. Ah, sí, lo que pasa es que es la mercancía del evento de aquí, de las invitadas de la Restolana. Usted está haciendo negocio con mi... ¿Y por qué escogió esta foto? Oiga, salgo Vizca. Fue un error de imprenta, fue un error de imprenta. Me dieron autorización aquí los de la Restolana, ¿eh? No, vamos a reclamar. No, vamos a reclamar. ¡Una taza, una pluma! ¡Hay que pagarla, güera! Vamos a hacer la entrevista. ¡Oye, Gaby! ¡Ey, cómo están! Bienvenidas. Bien, bien, pero a mí no me dijeron esto. Víjate que está un señor aquí afuera vendiendo playeras con nuestra imagen y juntas. Estamos las dos en esas playeras. Sí, están padrísimas, mira. Están bien padres. No sabes la calidad. ¡Uh! Venga, va a estar padre el programa. Óscate, ¿de qué se trata? No, no, no. Lo que sí, bacano y garantizado y es 100% original son nuestras invitadas. Mara Escalante nos compartirá los mejores tips para convertirnos en Doña Lucha. Mis pastelitos tendrán la difícil tarea de elegir el mejor heladito de sus heladitos. Y además se enfrentarán a una difícil, asquerosa, pero divertida trivia para probar que será muerte. Con ustedes, el mejor comediante de México, el Capitrero. A ver, subele cuál rolita pusieron, a ver. ¡Ah, qué rico! ¡Qué sabrosito! ¡Ya nomás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Muy buenas noches a todos! Yo soy el Capi, esto es La Restolana y aquí, ¡co, co, 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 comenzamos! ¡Muy bien! Checo Pérez, ídolo. ¿Están de acuerdo? Checo Pérez es un ídolo, la verdad. Nada más que a veces como que se saca de onda con los rituales. Por ejemplo, en Las Vegas hicieron todo un show y él no supo ni qué. Escuchó su nombre y se acercó. Vean esto. Running for running champions, Red Bull. He's a multiple race winner from Mexico. It's Sergio Checo Pérez. From Mexico, Sergio Checo Pérez. Y ahora... ¿Qué pasó? No, que mande. ¿Qué qué? ¿Qué what? No, no, no. I'm just presenting. Pues tú me hablaste, güey. Yes, yes. Tú dijiste mi nombre, güey. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué necesitas? No, pero no necesito nada. A ver, claramente dijiste mi nombre en ese micrófono. No, es que... Y ahora ya estoy aquí. ¿Qué ocupas? Yo presento. Tú nomás me hablaste pa' nada. Porque yo cuando necesito a alguien, le hablo. Fernando Alonso, ven, chúpame. O algo así, no sé. Pero nada. No, nothing. I'm just presenting. Porque ya me voy a poner mi casco, eh. Ya cuando me pongo mi casco, ahí nadie me va a molestar. No. I'm sure. Seguro. Seguro. That was Sergio Pérez. But now... No voy a hacer que cuando ya me suba al coche me hables otra vez. Sergio Pérez, y voy a tener que quitarmelo y venir. ¿Qué necesitas? No, no, no. Qué grosero, güey, eh. Esas bromitas no van. Ahorita tenemos que estar concentrados en la pista. Cuando a este güey les hable, no volteen, eh. Now, Max. Max, stop it. Max. ¿Te hablan, güey? Que vengas. Tampoco es para que le grites en el micrófono, eh. Me puedes decir a mí que lo traiga. Max, ven. Hablando de ídolos, Yaren Leto se presentó en un festival en la Ciudad de México y no tuvo una entrada normal. Tuvo una entrada de verdad, digamos, divina. Vean esto. A ver, un momento. A ver, Yaren Leto, con esa cabellera, esa barba perfecta, ese cuerpo perfecto, se abrió en las nubes, bajó del cielo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Good night. How are you doing, Mexico? Ni siquiera tiene cables. Yaren. Yo creo que ya vámonos, me duele la panza. Espérate, apenas voy a empezar. Me cayó en malos pochos. Que también tú te echaste siete. ¡Venga, Yaren! ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me dejó de doler! ¿Ya? ¡Eh! ¡Eso! ¡Venga, ya! ¡Venga, Yaren! ¡Venga, Yaren! ¡Eh! Hasta me dio sed. Ay, güey, yo tenía una botella de agua y ahora tengo una botella de vino. Un momento. A ver, bajó flotando del cielo, te curó del dolor de panza, me transformó mi botella de agua en una botella de vino. Sí, es cierto. ¿Eso quiere decir qué? ¡No, mamá! ¡Ya sabemos quién eres! ¡Tú eres! ¡Señor! ¡Me aspiran a los ojos! Ahí está, confirmadísimo ya, confirmadísimo. ¿A quién le gustan las chicas superpoderosas? ¿A quién le gustan los tacos? Entonces, la siguiente es una historia perfecta para ustedes. Vean esto. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. ¿Te gustaría que me dieran tabaco? ¿Una copa de vino? Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a una niñita perfecta. Pero el profesor Otonio agregó accidentalmente otro ingrediente. Un taco el pastor que se estaba comiendo. ¿Qué pasó, güero? ¿Cuánto le sirve? ¿De qué va a querer? Y así nacieron los chicos superponedores de puestos de tacos. El güero. ¿Cuántos fueron? ¿Tres refrescos? ¿Cada quien un refresco? El Tyson. El maciza de soderos de pastor. ¿Eh? Una gringa. ¿Cuántas quiere? ¿Para qué va a llevar? Y el bellotón. Yo quería unas niñas perfectas o unas super heroínas, pero... Agüepo, está con madre. Pongamos un negocio. Tú, lánzate la central de bastos. Ah, sí. Tú, huevo, limones, cebolla y cilantro. Sí, papayito. Vuelve a la carnicería. Que te den lo último que queda, ¿ok? Agüepo, agüepo. Yo voy a conseguir un carrito. ¿Podrita se arma, patrón? Y así nacieron las chicas superpoderosas con sus ultra superpoderes. ¡Muy bien! ¡Vamos a recibir a nuestra primera invitada, Mara Escalante! ¡Eso! ¡Vaya, bienvenida a la Resolana! Gracias por estar aquí. ¡Otro aplauso, cómonos! ¡Eso, eh, eh! A ver, tiempo, por favor. Les voy a pedir un poco de silencio para escuchar lo que está de fondo. ¡Lora que llora, que caiga la aurora, soltando el dinero, llegada a la hora! ¡Lora que llora, comparte ese nuevo, reparte con suero galletas y pan! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahorita hablamos de eso. Toma asiento, por favor, Mara. Bienvenida a la Resolana. Acá, si quieres, es este lado más cerco. Pero no te lo vaya yo a maltratar, ¿no importa? No, hombre, ahí es nuevo, ¿eh? Lo acabamos de renovar. Oye, y ahí tengo una mesita que ya iba yo a sacar de mi casa. ¡Ah, por favor, Mara, de verdad! Andas mal de dinero. Andamos mal, ¿no? Y a la empresa en general. No, se cae. ¿Cómo estás, Mara? Gracias por estar aquí. Ay, no, muy bien, Capi, gracias. Háblanos un poquito de lo que escuchamos a Benicio. Es parte de Saturnina y la muerte, ¿no? Sí. Este proyecto que tú, por tu alma de artista, decidiste hacer. Sí, pues muchísimas gracias por permitirme venir a promocionar dos cosas. Sí. Estoy en una etapa muy bonita. Me di la oportunidad de sentirme cantautora. ¡Qué chulada! Porque, bueno, la gente me conoce como actriz, como comediante. Pero, pues, yo siempre he tenido muchas inquietudes. He escrito guiones de cine, levanté una película en la pandemia. Y todo lo he hecho, pues, por iniciativa propia. Todo lo he levantado de manera independiente. Y también este disco que vengo a promocionar, que los invito a que lo escuchen, ya lo pueden descargar en plataformas. Se llama Saturnina. ¡Qué chulada! Sí. Como para disfrutarse con un mezcalito, ¿no? Ahí pensando la vida. Sí, porque tiene, pues, como arreglos como de este México antiguo de Cantina, Ravalero. Sí, claro. ¿Estás feliz con este proyecto? Estoy muy contenta. Y entonces, bueno, les platico que, ¿por qué un disco, no? Este disco contiene las canciones de la historia de Saturnina, que es un guión para cine y que también hice la adaptación para teatro. Y entonces, actualmente estoy en la teatrería presentando este espectáculo que se llama Saturnina y la muerte. Ah, que para ir a verlo. Sí, todos los sábados de noviembre y hasta el 9 de diciembre. Vi un dato por aquí que me dio mucha risa, que tú sientes que conforme van pasando los años, te vas convirtiendo en la verdadera doña Lucha. Sí. Ya te mimetizaste un poco. Se va uno mimetizando, pero miren, ahorita ya estoy, vengo así con la uñita y muy sentadita así, pero me empiezo a relajar y luego ya estoy así, mira, con las manitas acá. Y ya, ya, en un ratito ya me van a ver así cuando me descubro así, ¡ay! Ya, poco a poco. O ya me pongo el suéter aquí. Ah, guau, ¿eh? Ahorita lo traigo así, pero si en la tarde hace friecito, pero estás incómoda de ponértelo con todo y mangas, ¿sí o no, señora? Sí. Entonces ya uno ya se lo pone aquí y luego que voy a la tienda, pues ya nomás agarro el monedero con las llaves y ya me voy así. Sin que verlo. Oye, pues no solo tú, sino varias personas se están transformando en Doña Lucha y por eso tú vas a ser la jueza. ¿Cómo está eso? Para ver quién desempeña mejor el papel de Doña Lucha en este multiverso de nombres de Doña Luchas. Acompáñenme de este lado, por favor. Mira, Eric, te presento a Eric. Eric, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, Eric, ¿estás listo? Muy bien, esta es tu pantalla verde, ahí está tu cámara, tres, silencio, por favor, tres, dos, uno, acción. O sea, claro, ¿eh? Si yo no vengo a saludar a ustedes tampoco, ¿eh? Pero hay un Dios que todo lo ve. Claro, acá como ya me presumen que andan codeándose con el tío Richie, ¿verdad? Se olvidan de su madrecita santa, ¿sí? Vean, no pueden dar ni siquiera para la semana, no tengo, no tengo ni para la leche, mi hija. No se vale, no se vale, pero hay un Dios, ¿eh? Oigan, ni siquiera han ido al tendedero a bajar la ropa. Órale, ya muévanse, ¿no? Sí. Todos quieren que yo lo haga. Corte espectacular. Ahora te quiero presentar a Yendi. Yendi, por favor. A ver. ¿Cómo estás, Yendi? ¿De dónde eres? De aquí, de la Ciudad de México. Con eso es suficiente. Muy bien. Entonces, silencio en el polo, por favor. Yendi interpretando a Doña Lucha su versión. 3, 2, 1, acción. Chino, ¿cómo que traes un tatuaje en el brazo? Ay, este chamaco se me está saliendo del guacal. Me va a dar un derrame. El brazo derecho se me está entumiendo. Ay, no, el izquierdo. ¡El izquierdo! ¡Ay, el izquierdo! ¡Me voy a desmayar! ¡No! Ay, corte, corte. Uno más. Último aspirante. Último aspirante. Te quiero presentar a Gustavo. Gustavo, pasa, por favor. ¿De dónde eres, Gustavo? De Yecapixla, por él. Yecapixla. ¡Ay, qué rico! Mi cecina, ¿eh? Tu cecina, muy bien. Y ya veremos el veredicto. 3, 2, 1, acción. Albertano, ¿por qué no me trajiste nada? El 10 de mayo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Pero no fuera la lángara, porque hasta rama o buchón le llevas. Y hasta una bocina. No, no, yo ya mejor me voy a morir para no darles molestias. Mejor voy a tomar un tren a Tlaxcala. Pero nosotras las madres, ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas sino a sufrir por los hijos? Y yo, que me he sacrificado tanto por ellos, que a cada uno le di su padre para que no se pelearan entre ellos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Efectacular corte! ¡Guau, Gustavo, eh! ¡Gustavo! ¡Hasta casi lloras tú! Muy bonito. El papel, gran toque, ¿no? La verdad es que los tres lo hacen muy bien. ¡Pasen, por favor! Cada uno tiene algo de Doña Lucha y lo hacen muy bien. Y lo más bonito es haberse aventado a hacerlo, ¿no? Es lo más padre. Son homenajes. Tienes que elegir a un ganador de la Tlaxcala de Oro. En este momento, tómense las manos, la Tlaxcala, Doña Lucha. El mejor homenaje para Doña Lucha esta tarde lo ha interpretado Gustavo. ¡Bravo, Gustavo! ¡Felicidades! Llora, Gustavo, llora, llora. Muchas, muchas gracias, de verdad, comadrita. Muchas gracias. Nomás ahí le encargo a lo de la tanda. ¡Ay, espectacular! Cerro. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos de regreso! ¡Qué bonito! ¡He agarrado tu aguita con cúrcuma! ¡Ahí está! ¡Ay, perdón! ¿No le ibas a agarrar? Una disculpa, una disculpa. Toma asiento porque tenemos una invitada más. Una invitada que también inspira, que nos alegra a muchos, a muchas chavitas con su video. ¿Estás emocionada o no? Está con nosotros. ¡Gris Verduzco, Miss Patelito! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Eso, muy bien! ¡Buenos días! ¡Ay, miren! ¡Hola! ¡Ay, qué es eso! ¡No vengo sola, vengo acompañada! ¡Pastelito, bienvenida a la restaurada! ¡Pastelito, pasterito! ¡Disfrute, salud! ¡Salud, salud! ¡Qué es esto! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver a qué sabe! ¡Probemos, probemos! ¡Ay! ¿Cómo quedó? ¡Ay, qué delicia! ¡Chéquenme la azúcar, chéquenme la azúcar, rápido! ¡A ver, chéquenme la azúcar! ¡Oye, bienvenida! ¡Siéntate, por favor! ¡Bienvenida, gracias! ¡Chéquense! Chéquense nada más, para la raza, si vives en una burbuja y no conoces a mis pastelitos, los números. Tienes 6.3 millones de seguidores en Instagram. ¡Wow! 3.6, si está mal algún número me dices, 3.6 en Facebook, 10.9 millones en TikTok, 15.2 millones en YouTube, en Twitter también o en X también, 385 mil. O sea, tienes más de 36 millones de seguidores. Oye, y ni yo había sacado esa cuenta. Ahí, atentos a lo que dices. ¿Qué se siente que empezaste haciendo un videíto en tu casa? Ahí en mi casa, ahí en la casa de mi mamá. ¿Y de repente? Y de repente, pues, todavía no me la creo. O sea, ahorita que lo estabas diciendo, de verdad, neta. Tus fans, ¿cómo recibieron este Pasteleros contra el Tiempo en el que participamos? Pues, les encantó. O sea, es lo que dicen, ¿no? Es lo que me dijeron, que les encantó verme como en otra, en otro mood. Porque, pues, en mi casa yo grabo mis videos, está mi esposo y me graba, pero acá era muy diferente, tú lo viste, una producción grandísima y era muy de nervios también. Échamelo, échamelo. Pero, sí, sí, acábatelo también. Acá. Pero la neta, gracias a ti, porque tú, con toda tu experiencia, amenizabas todo súper, bien, hiciste que todos nos sintiéramos como en casa y me encantó trabajar en un proyecto así contigo. Oye, muchas gracias, gracias, mi Gris. Oye, tenemos una sorpresa para ti, mi querida Gris. Hay otra competencia. Hicimos una competencia de Doña Luchas, pero tenemos una competencia más para descubrir cuál es el mejor de los helados creados por pequeñas chamaquitas con productos de mis pastelitos. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Cuatro niñas del público se pusieron a crear su propio helado con tu máquina de helados y te vienen a presentar su propuesta, pues al final tenemos que elegir si es que puedes, si no, no hay problema. Yo lo elijo. Híjole. Yo no tengo corazón. Híjole. Ok. A ti te tocó peor porque son criaturas, a ver cómo le sirven. Ahora, nada más para que no te sientas mal, hay premios para todas. Ah, ya. Entonces ya. De hecho, tú misma, tú misma trajiste los regalos. Aquí está. Tú misma trajiste los regalos. Entonces, no te preocupes, aquí están los regalos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Que pase la primera, por favor. Isabela. ¡Hola! ¿Aquí qué se siente? Una cucharita. ¿Qué? ¿Hola? Una cucharita. Vamos a hacer... ¡Qué hermosa! Isabela, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. ¿De dónde eres, Isabela? De la Ciudad de México. ¿Le quieres mandar saludo a alguien? Sí. Le mando saludo a mi hermana Antonella. Ok. Muy bien. Perfecto. A tu hermana Antonella. Hola, Antonella. Qué padre que se lleven también. Entonces, platicanos, ¿cómo se llama tu creación y qué tiene? Se llama... ¡Antoisa! ¿Qué? ¡Antoisa! ¿Atoisa? ¿Por qué Antoisa? Son combinaciones de los nombres de mi hermana y mi nombre. ¡Ah! ¿Y qué tiene? ¿Qué sabor es? Es de vainilla, chocolate, tiene de todos los sabores. Muy bien. Ok, entonces, pues vamos a probarlo. Por favor. Ay, me siento como pasteleros contra el tiempo otra vez. Sí, tienes que juzgar otra vez. Nomás no vas a llorar. Muy bonito, ¿eh? Gracias. Ahí está, pásalo, por favor. No, me lo quiero acabar. No, nomás es una probadita, ¿eh? ¿Algún comentario, Gris, Mara? Muy rico. Está muy rico. De vainilla. De vainilla está cremoso. Los sprinkles le dan un toquecito especial. Y está muy colorido. Especial. Yo no soy tan buena onda, Isabela. Yo soy más exigente. Joder. Capi, qué fe. ¿Qué le falta? Que seas así. No, de todas, sí está bien bueno. Sí está bien bueno, Isabela. Muchas felicidades. Gracias. Aquí dejamos a Al, ¿cómo se llama? Antoiza. 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 Y pasa para allá, porque vamos a recibir a Al, pasa para allá. Gracias. Bravo, muy bien. Ahora vamos a recibir a María José. ¿Cómo estás, María José? Bien. ¿De dónde eres? De México. De México, ¿cómo no? Un saludo a México. Un saludo a México. Mi querida María José, ¿a quién le quieres mandar saludo? A mi papá. Mi querida María José, ¿cómo se llama tu creación? Chispitas. Ay, qué cosa. ¿Y de qué sabores? De vainilla. Ah, ok. Yo pensé que iba a decir de los poquitos que quedan en el refrigerador. Ay, qué bonito se ve decorado. Justo estamos viendo que ella lo hizo en esta maquinita, para que vean. Es fidedigno. Muy bien. El dulce, qué rico. Sabe a vainillita también, ¿eh? Vanillita también, muy bien. El crocante está. ¿Por qué sí? Está especial. Muy bien. ¿Por qué se llama chispitas, María José? Porque se llama chispitas que, mira, si las muerdes. Ah, tiene crunchy. Truenan como... Tiene crunchy. Como... ¿Le pusiste caramelo? Ay, qué rico. ¿Y las chispitas ya las sentiste también? Qué rico, ¿verdad? María José, muchas felicidades. Gracias. Aún no vamos a pagar. Es muy especial. Pasa para allá. Ay, qué hermosa. Hola, Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luna? Hola, Luna. Bien. ¿Tienes poquita pena? Pues sí. Sí. Claro. Oye, me gusta tu sinceridad. Sí, ¿verdad? Me encanta. ¿Le quieres mandar saludo a alguien, Luna? A mi prima. ¿Cómo se llama? Romina. 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 Ahí está, eres la prima favorita de Luna, ¿eh? Ah, qué linda. Felicidades. Muy bien. ¿Cómo se llama tu creación? Moon Luna. Ah, Moon Luna. Ay, qué bonito. Muy bien. ¿Y cómo lo hiciste? ¿De qué sabor es? De vainilla. De vainilla. Está muy popular la vainilla últimamente. Sí, ¿verdad? Como que sí, es tendencia ahorita. Es tendencia la vainilla. Mmm, mmm, está bien rico. ¿Qué le pusiste? Vanilla. Le pusiste chocolate, ¿verdad? Chocolate, este, chispitas. Y luego como brillos por aquí, ¿verdad? También. Porque le puse brillitos. Ok. ¿De brillitos comestibles o de la carita? ¿De cuáles? Comestibles. Comestibles, claro. Que los compré en la fe. Yo mejor, mejor voy a probar. A ver. Los brillitos. No, lo mejor, los brillitos. Mejor voy a probar la esferita. Eso. Ahorita, Chiquel, le tomas a tu agua alcalina para... Pensé que era. Está muy rico, Luna, de verdad. Vas a empezar a ponerte así. Ok. ¿Este corazón es comestible? Es el que tiene brillitos como de... Como de... Sí, como que lo compro en. Como de diamantina. Es comestible, es comestible. Ajá. ¿Qué tal? Trico, ¿verdad? Sí, es comestible. Me sabe muy... Es... 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 Felicidades, Luna. Felicidades. Felicidades, Luna. Estás comisiendo. Te quedó muy rico. Gracias. Última participante. Última participante. Por cierto, quien triunfe se va a llevar la máquina de helados. ¡Vámonos! ¡Hola! Isabela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabela? Bien. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Te gustaría mandarle un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mi tía. Ah, ¿cómo se llama? Patty. Patty, mi querida Patty Chapoy. ¿Chapoy? Ah, no. Tía Patty, ¿aquí está? Hola, tía Patty. ¿Cómo estás? Ah, pero pues es tía favorita, hombre. Muy bien, Isabela. ¿Cómo se llama tu helado? Globo. Globo. Me encanta. Me encanta ese término. ¿Y qué sabores tiene? Es de vainilla. Me encanta. Ahí está. Muy bien. A ver, pruébalo. Muy bien. Vamos a probar globo. Muy bien. Espero no sepa a látex. Qué bueno. A vainilla con un toquecito de globo. A ver. Yo voy a agarrar con también una chispita que tiene por aquí. Chispitas. Sprinkles. Ok. Está rico, ¿verdad? Mi glucosa está disparadísima ahorita. Está muy rico. Vamos a ver. Muy bien, Isabela. Muy rico, Isabela. ¿Qué es esto que tiene Rosa? Son chispitas. Chispitas. Como globitos. Como globitos, ¿verdad? De color. Son globitos mini-globitos. Mini-globitos. Creo que le gustó. Creo que... Me encantó. Creo que se quedó sin palabras. Que pasen las cuatro, por favor. Va a estar muy difícil. Híjole. Llegó el momento de tomar una decisión. Ay, no. Y también de que las niñas aprendan una lección, que a veces... No, no, no quiero enseñarles ninguna lección. Muy bien. Les recuerdo, Isabela presentó algo que se llama... Antoisa. Antoisa. Muy bien. Después, María José presentó algo que se llama chispitas. Después, Luna presentó... Moon Luna. Moon Luna. Isabela Globo. Muy bien. Hay uno que me gustó porque me gustó el topping. Que le puso que siento que hacía un contraste muy rico con la vainilla. Hombre, desde que salió un pasteleros muy buena para criticar. Sí, yo... Me gustó mucho también los demás. Claro, me gustaron los demás. Pero el de Moon Luna tiene algo muy especial. ¡Eh, Moon Luna, felicidades! ¡Felicidades! ¡Claraste! Le doy, le damos un... ¡Felicidades, Moon Luna! Además, tengan de verdad muchas felicidades. Felicidades, aquí está este tuyo. No, ese no, ese no, ese no. Ahí está. Este es para ellas, porque también lleva una Isabela. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Es un regalo! ¡Felicidades! Todos lo hicieron especial, ¿eh? Hay que decirlo juntos. Un regalo muy... ¡Especial! Muy bien. ¡Felicidades! Todo bonito. Pasen para allá con sus papás. ¡Qué hermosas! Tú pasas con tu tía. El micrófono, muy bien. ¿Puedo cantar? Muy bien. Muchas felicidades. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Sí, muy bien. Yo sé que han sido momentos dulces, alegres. Desafortunadamente, no todo el programa va a ser así. Llegó el momento tenso del programa, porque ahora ustedes van a competir en esto que se llama Trivia de Conocimientos para evitar darle una mordida a pastelitos con ingredientes secretos y asquerosos de la muerte. Cris Mara. Gracias por estar aquí. Quiero que sepan que las valoro y las respeto muchísimo. Y me duele mucho hacerlas sufrir, pero les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Les voy a hacer una pregunta de conocimientos, de la vida en general. Esta pregunta solamente tiene una respuesta, ¿ok? Para elegir esa respuesta tendrán que tomar uno de esos pastelitos, ¿ok? Si tienen la respuesta correcta, morderán el pastelito, lo probarán y tendrán un sabor agradable. ¿Qué te gusta? Vainilla nuevamente. Fresa. Sí, chocolate. Caramelo, chocolate. Ay, qué rico. Pero en caso de que fallen, en caso de que fallen, tendrán un sabor sumamente desagradable. Así es, como ajo, pepinillos, aceituna. Entonces, ¿están listas? Pues ya qué? Más o menos. Ya están aquí. Ya estamos, sí. Muy bien, por cierto, son creaciones, a lo mejor las reconocen por pasteleros con el tiempo de la chef Luli. ¡Bravo! Muy bien, mi querida Luli, tú hiciste las maldades, ¿correcto? Sería mala. Eso, regresa a la cocina, por favor, regresa a la cocina. Luli. No, ni más. Aquí no hay avistades. Luli, ¿cuál es el huevo? Muy bien, primera pregunta. ¿En qué país se hizo el primer pastel de la historia? Opción A, Egipto. Opción B, Imperio Romano, o sea, en Italia. Opción C, Grecia. Ya, mi rechazo. Elijan su pastel, por favor. No, yo creo que Egipto. Uy, ahí está. Ay, no, ya me hiciste dudar, ya me hizo dudar. Ya eligieron, por cierto, les digo, Gris, en caso de que falles, ¿podrías probar hígado de res o ajo? No, no fallé, no, ¿verdad? En caso de que falles, Mara, ¿probarías cebolla o chile habanero? ¿Están listas? Chile habanero no, por mi gastritis. ¿Están listas para probar? Pues, pero ¿cómo sé? ¿Estoy bien o estoy mal? Una pregunta, ¿la cubetita es para lo que creo? Es para lo que crees. Muy bien, entonces, en este momento tienen la oportunidad de probar sus pasteles. Tú dijiste que en... El Imperio Romano. El Imperio Romano, y tú dijiste que en Egipto. Adelante, hagan la prueba. Máxima atención en el foro. No manches. No, no manches. Es correcto. No manches, es correcto. No manches, es correcto. Este creo que no lo has probado bien, mi querida Amada. Ah, espera. No lo has probado bien. Ah, la lengua. ¿Qué es? ¿Qué me dieron chile? Una disculpa. Tú elegiste Imperio Romano y a ti te tocó chile habanero, mi querida. Gris, esa cara es correcta. No puedo. Y, Amara, te encanta el hígado porque es hígado de res. La respuesta correcta era Grecia. Grecia. Ahí se levantó el primer pastel. Espérate. Es que la orillita sabía re buena, pero este relleno... Eso ya es tal cual el hígado. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahí está. Hay que ganar el relleno. Muy bien. Ni modo. Luli, estaba bien potente. Fallaron los dos. Ni modo. Siguiente pregunta. No manches, ¿cómo? Pregunta número dos. ¿Cuántos episodios tuvo el chavo del ocho? No sé, ¿tú sabes? No, pues sí soy de la... Doscientos noventa. Opción B. Ciento ochenta. Opción C. Doscientos treinta y ocho. Opción A, B o C. Ok. Mi querida Amara, tú tienes el riesgo de probar cerveza de mantequilla. Ah, bueno. Ah, no, eso está bueno. No puede ser separado los sabores. No, tú tienes el riesgo de probar, Amara, cardamomo con clavo y papaya. Ah, no, es... Mira. O... Nada más la papa. Prefiero eso que líquido. O mostaza. Una de esas. Tú, mis pastelitos, tienes el riesgo de probar chapulines con crema de cacahuate. No, 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 no. Y atún con aceite de bacalao. Bacalagua. Pero en una de esas es... Soy la cancantina. Mandarina y cerveza de mantequilla, lo cual es agradable. Ah, esa sí. Entonces, elijan su opción, por favor. Yo digo... Yo digo que... ¿Cuál y por qué? No. La B. Tú dices que la B. Toma el pastelito. Gris, ¿tú dices qué? Dos noventa. Dos noventa. Ah. Entonces, pruébenlo en este momento. Tres, dos, uno. Necesito que se me quite el picante del... Ay, qué asco. ¿Qué sentiste? Algo feo. Muy... Perdón. Ahí está. Ahí está, Mara. Que al parecer está tú, mi querida Gris. Estás en lo correcto. Dos noventa. ¡Excelio! ¡Eso! Muy bien. Siguiente pregunta. Este es un dato que todos dominamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es para las limpias, es un programa limpio. Y maravilloso. ¿Cuánto mide la enchilada más grande del mundo? Ah, ¿qué es eso? A, ochenta metros. B, setenta metros. C, noventa metros. Piénsenlo, por favor. Cuidado. Porque si fallan, podrían probar... ¿Qué podría probar? Setenta, ochenta y noventa. Podrían probar café supercargado, Mara. Cacahuate con pepinillos. O pastelitos. Pollo con verdura. Fritura de queso color naranja. Fritura de queso color naranja. Pollo con verdura. Con leche cortada. Se pone muy creativa, Luli, para hacer cosas. Entonces, A, B o C. Enchilada más grande del mundo. ¿Ochenta, setenta o noventa metros? Yo digo que la de setenta metros. No exagere. No hay que exagerar tampoco. Muy bien. Noventa. ¿Tú dices que noventa metros? Noventa. ¿Tú dices que setenta metros? Entonces... Por favor, adelante con... Yo es la del medio, ¿verdad? Sí. La tuya es la B y la tuya es la C, mi querida Gris. A ver el relleno. No. Mi querida pastelitos, tú estás probando... No manchen. Fritura color naranja con leche. Así es. Y mi querida Mara, es correcto. Tú estás probando crema de avellanas. Crema de avellanas, felicidades. Setenta metros la enchilada más grande del mundo para que tengan ese dato ahí a la mano. Ahora sí, hicimos enojada mis pastelitos, lo cual no queríamos. Me hicieron llorar. Aquí estoy llorando. Está llorando. Última pregunta. Celebridad con el récord Guinness de más selfies tomada en tres minutos. B, Dwayne The Rock Johnson. Y la C, Kim Kardashian. Kim Kardashian, ¿ok? ¿Podrían probar? Mara, ¿podrías cometer el error de probar sal de gusano y escamoles? ¿Qué? O mayonesa. Pastelitos, pepinillo con salsa de soya o caldo de pollo. En caso de que fallen. Bien, entonces tomen la decisión, por favor. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. ¿Perdón? El Gerson. Esa cosa. A ver, silencio porque estoy escuchando a la que, pero... El Gerson. I'm sorry. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, la B. Tú dices que la B, las dos escogen la B. Las dos la B, ¿van a cambiar? No sé. No. Elijan de una vez. Es que los chicos saben más de esto. Confío en ellos. A la prueba y denme el que ustedes quieran. No te hubiera pedido mi agua. Dale el que tú quieras. El que tú quieras, dale a él. La A, dale la A. Sí. Gracias. Entonces A, B y C. Uno de los tres está en lo correcto. Ok. Ah, yo necesito cuchara. Mira, esto es su prueba. Así se prueba. ¡Horri! Entonces, vamos a probarlo. En tres, dos, uno, ahora. Tiene mayonesa. Guácala. ¿Qué pasó? ¿Qué probaron, gusano? El correcto era Dwayne Johnson, The Rock. Mayonesa, tú probaste, yo sale, gusano. Sabroso. Oigan. Gracias por venir a la restaurante a las dos, de verdad. Gracias. No se pierdan. Por tan bonito recinto. Saturnina y la muerte. Todos los sábados en la teatrería. Y pueden descargar mi disco en todas las plataformas digitales. Se llama Saturnina, artista Mar Escalante. Y en mejor reseñito. A ver, ¿qué les parece? Sigan, porque le hacen falta seguidores a mis pastelitos. Van a seguirla en todas sus redes, por favor. Vayan a ver Pasteleros contra el Tiempo para que estén atentos a la segunda temporada. ¿Correcto, Vich? A la segunda. Eso. Y ya viene, ahí viene. Esto fue La Resolana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.